Yo soy una chica loca, querida esta mi boca, esta noche es caliente Yo soy una chica loca, querida esta mi boca, la fiesta es caliente Yo soy una chica loca, querida esta mi boca, querida esta mi boca, la fiesta es caliente There's a party going on, and I want you to come with me I don't wanna be alone, there's so much to do and see I don't wanna live my life, waiting for a better time Now I'm here, it's all I'm not Now I want you to be mine Yo soy una chica loca Fue mi besa vivosa Esta noche escalera